Que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo puedo negar Estamos claro y ya Que estamos claro Que estamos claro Eso deja que yo te haga de baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' pesar como es No le vamos a bajar, no es nunca mamá Pa, 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 baile Bájate, bájate Como ella lo mueve Para, para Ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No le vamos a bajar No le voy a negar Ya no te voy a negar ¡Gracias!